¿Qué tal hermanos? Soy Hernán Alvariza y les mando un saludo a los jóvenes y adolescentes de Salcedo y quería compartirles que el día viernes vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios acerca de la ansiedad algo que se ha intensificado muchísimo en este último tiempo así que vamos a acudir a la palabra de nuestro Dios para poder vencerla los espero el día viernes, que Dios les bendiga